¡Seguís hablando compadre de la música! ¡Seguís siendo vivo y a todos por favor! ¡Seguís hablando de la mixta! ¡La tienda! ¡Vamos así! ¡Así es que bailamos! ¡Que no te caiga el ánimo! ¡En la comunidad de Maravillos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando mecanismos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Nos ayudo bailando! ¡Nos ayudo bailando! ¡Nuestra música es el poder de la Visteca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos somos amigos! ¡De la vuelta en la vuelta, señores! ¡Gracias!